Cristo en la antorcha Más viviendo Cristo yo no me veía Más ahora sin verle le amaré Yo me gozo al sentir su presencia Su presencia fortalece mi ser De ese amor que solo él sabe darnos A los que le alabamos a él Esa antorcha es tan grande y hermosa Esa antorcha es la que me alumbra a mí Es divina la luz de mi Cristo Aleluya, ¿qué más puedo pedir? Aleluya, aleluya, aleluya Cantemos todos aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Que gloriosa es la luz de mi Jesús